Ahora si es verdad compadre me voy para portuguesa A buscarme una morena que tenga las piernas retas Las campanas de San Juan Y Celestina me tocarán Ahora si es verdad compadre me voy para la cordillera Ahora si es verdad compadre me voy para la cordillera A buscarme una morena que tenga plata y me quiera A buscarme una morena que tenga plata y me quiera Ay que rique, rique, rique está Las campanas de San Juan Las campanas de San Juan Que Margarita y Celestina me tocarán Que Margarita y Celestina me tocarán Pobrecita la mujer que yo le ponga la vista Pobrecita la mujer que yo le ponga la vista Ni su mamá, ni su papá, ni su mamá, ni su papá, ni el gobierno me la quita Ay que rique, rique, rique está Las campanas de San Juan Ay que rique, rique, rique está Las campanas de San Juan Que Margarita y Celestina Que buena me tocarán Que Margarita y Celestina Que buena me tocarán Ay, 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 ay Es de cuatro, ida ¿Qué suena bien? Este golpe Yha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Man! Golpe a la M Éste copá, weza Es estradao ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga!